¡Suscríbete al canal! Un robot al que no podía matar de ninguna manera Bueno, en serio tengo Este tío ya aquí para presentar el vídeo Y no le podía matar Y le escaneaba, ¿vale? Como a todos los bichos, de hecho voy a ganear a este Ya que estamos, vale, pues no, no lo voy a ganear Porque ya estamos todos Claro que sí, tío, claro que sí ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esta zona, tío? O sea, ¿qué pasa en esta zona? Me ha quitado dos tanques de energía, tío No le puedo ni marcar Porque como se supone que ya le he matado Madre mía, tío, madre mía Madre mía Bueno, eso, que no le podía matar de ninguna manera Le escaneaba, me ponía que Se le podía matar con ataques contundentes Mira, aquí está la sala salvada Lo cual, pues Me hacía dudas más, ¿no? Porque le lanzaba super misiles Y tampoco le mataba Miré en la guía y me decía Un enemigo que Te vas a encontrar Te vas a aburrir de encontrarlo en esta zona No sé qué Mátalo y sigue avanzando Y yo, ¿cómo va a ser tan fácil de matar? Por Dios Me puso un vídeo De un tío Que lo subía a YouTube también, como yo Y se le mata muy fácilmente Así que cuando me salga otro ¿Qué me saldrá? Pobre tío, en serio Pues veréis que es super fácil Vale, y ahora Vale, eso estaba cerrado Tenemos que ir por el centro, ¿vale? Tío, es que este bicho Sí que es inmortal, tío A lo mejor se le puede matar también, ¿sabes? Pero bueno Y ahí hay otro Vale, a ver Vamos a usar esto Eso, que cuando me salga otro Pues lo he dicho Ya digo que es una gilipolle Es como un templo Claro que sí, tío Claro que sí A ver, a ver, a ver Quietos No Quería A ver Unidad integrante Sistema de control de raptor Unidad fuera de servicio El raptor funciona de manera automática No es posible acelerar Los códigos de seguridad Sistema permanecerá y nada Tío, pero que lo que dices ¿Me podéis dejar en pato? No O sea, ¿de qué vais? Ahí tampoco llego Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta zona? Tío, ¿qué pasa en esta zona? Vamos a ver ¿Qué pasa con esto? Que no hace nada Mira, yo me subo por aquí No se puede subir por ahí Pero bueno Pero bueno, ¿cómo morís vosotros, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué coño es eso? He dicho Tío, ¿qué pasa en esta zona? Vamos a ver ¿Qué pasa en esta zona? Que estoy sin vida, tío? Y que me sigue dando Pero tío, ¿de qué vas? Pero mira, mira, mira No me puedo ni mover Márcale, Samus Por tu padre No puedo hacer nada con ese bicho, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres marcarle, Samus? Por Dios Gracias No hay manera de matarlo, tío Bueno, ¿en serio? Madre capullo Márale, cómo ataca el cabrón O sea, ahora le he matado Ahora Si me voy a dejar matar, tío Porque es que No jodas la zona esta ¿Sabes? Como se nota que Es la última zona ya Madre mía Lo que dije hace un par de vídeos Que lo que más necesito ahora de mejoras Es una mejora del disparo Pero del normal, de este Que haga más daño, tío Porque es que si no O sea, ya me dirás todo ese dicho Es increíble Voy cargando el disparo Madre, bien Me escondo Hay otro No sé si le estaré dando Le estaré rotando O qué A ver Ahora es cuando explota Pero marca el sabre Por Dios Me lo voy a matar, tío Porque es que si no No voy a poder Investigar en esta sala Y me voy a volver loco Con el cañón Los bichos estos Su puñetera madre Es que no muere, tío O sea, es que no muere A ver Tú Ven aquí ¿Dónde está? Lo tengo encima, ¿no? Sí ¿Soy yo o esta habitación ha cambiado, tío? Esto antes no estaba A mí no me joda O sea, esto antes no estaba Y si estaba No lo he visto Lo juro, eh O sea Estoy flipando allá mismo Toma Un supermisil Ah, muy bien O sea, que Pero qué te crees tú, tío Y aún así no muere, tío O sea, es que Le he dado con un disparo Cargado Y con un supermisil Y se la sopla un poco Venga Otra vez Ya se está protegiendo Y encima no lo puedo mover Muy bien ¿Qué hace Samus? ¿Pero por qué lo desmarco? No, bueno Que le mata Vale, vale Tranquilos Venga, vale Estamos aquí Pues esto antes no estaba, tío O sea Ya está No me digáis que estaba Porque no estaba No sé por qué iba a poner El disparo cargado Pero bueno Es que hay otro, ¿no? Ya me he hecho otro Me encantan estos bichos, eh Casi que prefiero el robot Del otro día Porque ya os digo Que le matáis Con el nabo Básicamente Me quiere dejar en paz Por Dios A ver Bueno, sí Pues tenemos que ir por ahí Sí, sí Así que No sé yo No me inspira mucha confianza Voy a matarle Para poder investigar Esta habitación Había otra puerta por ahí Y quiero verla Sí, bueno Está la amarilla esa Que no la puedo abrir Pero es que había otra, creo Vale, ahora no me ha dado la explosión Como así tiene un rango Que flipas, ¿sabes? La explosión Mira, que te lo vas a tragar, tío Toma Ahí está Vale ¿Veis? Ahí hay una habitación Justo Me lo he inventado Vale Pero ahora abajo Creía que sí Pero no Vale, no pasa nada Lo que no sé entonces Es para qué estará el disparador Ese dramorfo de esfera ¿Esto qué es? Sistema giroscópico activado Sistema de seguridad activo Código de bloqueo de seguridad Amarillo, azul, rojo, verde Amarillo, azul, rojo, verde Se me olvidará Tranquilos Anillo giroscópico Unidad integrante De sistema de producción de energía Un proceso funciona De manera automática Y sin interrupción Desde hace 30 ciclos El único modo de interrumpir el proceso De ser obteniendo acceso Al control manual Amarillo, azul, rojo, verde Me acuerdo Vale, vamos por aquí Ah, mira, claro Amarillo, azul, rojo, verde Vale, a ver Aquí están los colores Amarillo No, esto es verde Sí, aunque Esto es verde Este es el amarillo Aunque no lo parezca Amarillo Azul Rojo Vamos a ir por aquí Y queda verde Vaya Vamos a ir por aquí Corre Vale, ahí está Eh, tío Ah Vale, eso está abierto Así que podemos continuar Vale, pero por aquí Vale, vale Avanzamos Que es lo más importante De todo Ahí está Vale, hemos llegado Al otro lado del pasillo Tampoco hay nada por ahí Con lo cual Vámonos Aquí hay más bichos de estos Esto ya lo vi en el episodio anterior De momento no se levantan Al menos los que vi, ¿vale? Esto es posible Que este hombre se levante Más tarde o más temprano Si se levanta Va a ser una botana De hecho, creo que se va a levantar O sea, porque estas cosas No son normales Por ahí podré subir Vámonos Mira, otro bicho de estos Ya verás lo fácil que es ¿Sabes? Tenemos que esperar a que gire ¿Vale? Sí, es un poco Horrible de luchar contra él Por la cámara Más que nada, ¿vale? Pero bueno, creedme Este es distinto, tío Mira, ¿veis? Ya le he matado Las piernas Ahora queda la cabeza Que no sé dónde está De hecho También la ha matado O sea Fijaos la mierda que era De hecho hay dos seguidos O sea, tú fíjate Vale, pues le damos Ya está Las piernas fuera Al menos me sirve para Volvamos por el fer Aquí hay otro Te matamos Quitan vida, ¿eh? O sea Quitan bastante A ver si se pone a girar Es que si no gira No le puede dar, ¿vale? Ya cuando gira Se pone así Y ya es cuando le pueden matar O sea, vosotros fijaos La puta mierda de bicho ¿Sabes? O sea, es que no sirve Para nada, tío Y en el episodio anterior Estuve, pues Un ratito Luego sí Ya te salen las cabezas Y son una mierda, ¿sabes? Ya te me la he cargado Con la morfoesfera Y casi que la he matado Mejor que con los disparos Pero bueno Creo que cuando está rojo Hay que darle con los misiles Cuando está blanco Hay que darle con El disparo oscuro Y así, ¿sabes? Pero me voy a transformar En morfoesfera Y la mato y fuera Al menos antes Le he matado, tío Ahora me estoy quitando vida Tranquilamente A ver Vamos a hacerlo bien Mira Una mejora De misiles No, a lo mejor Espero tranquilamente A que le haces Estén dos misiles Y ya está Parece que eso no va a pasar ¿Me he cargado una? Ah, no A ver, tío ¿Por qué ahora no morís? O sea, antes me he cargado una Tranquilamente Y ahora, mira Toma Toma por culo A ver, cárgalos Vamos Claro, es que este Es morado Ah, vale No lo podía cargar Porque no tengo munición Qué guay Toma Pero bueno Y que no mueres Toma por culo, hombre Pesado Vale Y esa mejora Vale Es cuando tenga la atmosfera Y pueda subir por ahí Vale Vale De todas formas Me he pasado una habitación por ahí Que vamos a ver Antes de seguir por ahí Y estoy viendo un portal Ah, no Pero no puedo pasar Vale Pues esto será después Así que Vámonos ¿No? Sí, será después Estoy seguro De que estos tíos Tarde o temprano Se van a levantar Pero bueno Mientras no se levanten A ver No, no llego Eso es con la atmosfera Y eso es de salida Así que Pues nada Parece que vamos a tener Que ir a Heteroscuro Al santuario oscuro Que va a ser brutal Ya verás Pero bueno Antes de nada Aquí hay una habitación ¿No? Sí A ver Ah, mira Está ahí No sé cómo se llegará Exactamente Es que no tengo el mapa Todavía, tío O sea Pero bueno Vámonos Vale, venga Vamos a cortar El primer portal Que demos en esta zona Es que verás Y no me han dado Ninguna mejora Para que no me quite Vida la atmósfera Es lo más aburrido De todo Al menos para mí Pero bueno Pasa nada Tranquilos Vale Pues vámonos 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 Ahí está La primera llave No creo que llegue Tan fácilmente Claro Necesito la La atmósfera Vale Pues como He me ido de aquí Muy rápido Ahí hay una puerta Así que vamos a verla Mira Está en la puerta Esa que os decía antes Y por aquí Si podemos llegar Pero aquí Hay un bicho Que seguro Que me quiere pegar Como todo el mundo Aquí hay metroides Yo mientras Pierdo vida Este tío no muere Muere Es que estos Metroiders son En plan Super Saiyan Dios Tío O sea No muere Tío O sea Le he metido 50.000 misiles Y rayos Y de todo Y no muere Tío Y eso no sé Que será directamente ¿Sabes? Pero bueno No le hago nada Adelante Antes de que me pegue Robot Presteza oscuro Unidad de mantenimiento Poseída Unidad con resistencia Aumentada por la posesión Vulnerable a un potente Ataque de energía De luz Vale Tampoco me pidan Muchos rayos de estos Que no me quedan Así que Ah Toma por culo Vale Aquí hay otro Mira Tenemos una mejora ahí Entrasamos Por dios Vale Pues ya sabéis Una expansión de misiles Fácil Entre comillas De coger Con la custodia Un metroid Y un bicho De estos asquerosos Dos bichos De estos asquerosos Vámonos Vale Bien Ya tenemos 80 misiles Lo cual está muy bien No sé El porcentaje de objetos Que llevo 38% Madre mía Anda que no me he pasado ¿Sabes? He cogido bastante Para no haberme lo jugado nunca Y ir rápido Porque estoy yendo bastante rápido Por estar grabándolo y demás Pero eh Que nunca me lo he jugado O lo voy a decir ¿Esto qué es? Y estoy cogiendo bastantes cositas ¿Eh? Vain a gusano Unidad de almacenamiento De la horda Organismo que modela A su cuerpo alrededor De objetos valiosos Para protegerlos No está provisto De sistema de defensa Toma por culo Ah mira Disparos ¿En serio? O sea Este ¿Os acordáis de este? Yo sí Así que vámonos Este es el que salía Con La turbosfera En plan Súper cheta Pero claro Aquí ya no tiene la turbosfera Y no está tan cheta Vale Esto es un ascensor A lo mejor Queremos ir por ahí Primero No sé O sea No tengo ni idea Aquí hay más mierdas de estas Vale Tenemos más munición Me sube solo 5 Cada bicho de esos Pero bueno Encima tengo que estar gastando Para abrir y cerrar puertas de estas Yo lo voy a decir Estas puertas ya deberían de quedarse Abiertas Una vez que las has disparado una vez Te las dejen abiertas Tío Aquí hay otro bicho de estos Ponemos lo que me den Y nos vamos Cogemos Y nos vamos Y parece que hasta aquí hemos llegado Sí Por aquí ya no avanzamos Vale Pues vamos a volver al ascensor ¿Vale? Tenía que comprobarlo Porque no me sé el camino Digo Pues antes de bajar Pues miro y ya está Pero no Por aquí no es Vale Vamos a saltar Y así ya no me dan Hay un montonazo Tío O sea Tú fíjate Y yo perdiendo vida poco a poco Que parece que no Pero se nota al final ¿Sabes? Encima voy Sin activar ninguna mierda de estas Porque soy así de listo Como así de tonto Como lo queráis ver Vale Venga Activamos esto Vamos a hacer esto primero Y siempre me da munición oscura Tío Ahora directamente no me ha dado ninguna Ah mira Si hay que más Parece que se han regenerado Con un tracer y salir de la habitación Vale Fumupida Aquí hay otra Vamos a usarla Más energía Un poquito de nada Pero bueno Algo es algo Bajando Subo Subiendo Vale Vale Una sala de mapas Por favor Es lo que más falta Me hace ahora mismo Para ubicarme Y esas cosas Vale Aquí tenemos más bolas Voy a usarlas Vale Porque son cosas gratis Vamos a dámelo Y misiles tampoco Es que tenga muchos Por lo cual Dámelos Ahí está Y esa no me da nada Porque esa ha sido guay Vale Pues nada Sigamos a ciegas Prácticamente Aquí se encontré Una sala también De recarga De munición Porque es que Estoy muy mal Mira Estos bichos Me van a ayudar A coger bastantes cosas Están básicamente Para estos Estos bichos O sea Tú fíjate La de cosas Que me han soltado Casi todos misiles Pero bueno Oye Esto es lo mejor Quedarse disparando En un sitio En vez de marcar a uno Al final van pasando Y van muriendo ¿Sabes? Encima va a venir muy bien Para poder saltar Sin complicaciones Vamos a activar esto otra vez No, no se puede Sí, se puede Venga Vale Por aquí No hay nada Vale Vale Saltamos Ahí está Muy bien Y por aquí No hay nada No quiero saltarme nada Tío Porque luego hay mejoras Muy fáciles de coger Y me las paso Vale Sigamos Aquí ya tenemos Un pesado El cual vamos a pasar Como de la mierda Parece que no vamos a pasar mucho Porque no sé Cómo se abrirá esa puerta Así que vamos a matarlo Y ya está Tampoco es muy difícil Vale Al menos lo espero Mira ya que estamos Se necesita un dispositivo De detención sónica Para controlar este sistema La puerta está conectada A un emisor de ash sónico Que la mantiene cerrada Destruir el emisor de ash sónico Para abrir Madre Bueno Vamos a matar a este bicho Primero Para que no De por saco Y así podemos Inspeccionar bien la zona De hecho Creo que ya Haces Estoy viendo lo que necesito ¿Dónde vas? Porque no muere tío O sea Es que le he fundido A balazos ya O sea Vosotros lo habéis visto O sea Le dispara Un disparo cargado Y como Quien oye llover Es que ni se han mutado O sea Ahora sí Menos mal Hay otro ¿Dónde está aquí? No sé Hay algo No sé si se habla Boga sonido Pero hay algo Por aquí Ah Claro Está por arriba Vale Creo que esto va a ser Un plan Es que Digo A ver si es con Lo del disparo Este múltiple Este raro Porque mira Hay uno Dos Tres Cuatro Y cuatro Vale Habéis visto un corte Porque justo se ha bugueado El sonido He tenido que parar Aún así sigue bugueado Así que no estaréis oyendo El sonido del juego Pero bueno He vuelto a la habitación de antes Con el visor oscuro Así Porque yo que sé Para investigar un poquito Ya que había cortado Y he visto que Justo al otro lado Por donde hemos salido Tenemos Esos puntitos de ahí Con lo cual Podemos hacer así Y digo yo Que algo se abrirá Por lo que también A volver aquí He visto Que estaba este portal Así que Parece que tenemos Que ir por aquí A ver si se arregla El sonido Porque de verdad Es que es una mierda Os juro que suena Horrible Vale Ya justo se ha arreglado Bueno Ha sido solo unos segundos Habéis tenido la suerte Porque yo estaba aquí Un ratito investigando Vale Digo pues nada Ya que tengo que cortar Pues investigo Y así no perdemos tiempo El vídeo Vale Volvemos a estar en Eter normal Y estamos tal que aquí Tenemos una habitación Negra aquí Y una azul Por la que podemos ir Y poco más De hecho la puerta azul Está por allí Está roto tío Vale Dejémoslo roto Vamos por aquí Vale Este era No Este no era Iba a decir Que antes me ha salido Pero no No le puedo ni 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 se muere directamente Por nada Así paso yo Vale Aquí necesitamos La atmosfera Aquí hay bichos Por aquí me caigo Vale Esto me recuerda mucho A una zona En Metroid Prime Si la habéis jugado O habéis visto mi serie Os sonará Vale Pues llegamos Hasta la otra zona Y más bichos de estos Lo pasamos así Tranquilamente Al final me ha dado Tío A ver ahí Ábrete Sigo pidiendo Una sala de mapas Por favor Y llegamos a una habitación Con muchos caminos Vale a ver De momento Vamos a activar esto A ver que nos activa Ah mira Eso nos ha activado Vale A ver si podemos Hacer más cosas Sistema de seguridad activo Usa el sistema de control Para abrir puertas Y acelerar Vale De momento no tenemos Mucho más Por aquí podemos pasar Con la morfosfera Parece De hecho vamos a pasar Porque aquí si llego Y oye Que a lo mejor hay algo ¿No? Madre mía Y le estoy disparando A esto Que no sé ni que es Que es súper grande Y que puede explotar ¿Sabes? Unidad de integrante Del generador principal Unidad inestable Sistema de seguridad No operativo Esta unidad debe ser apagada A modo manual Encima Es inestable Y yo aquí pegándole ¿Sabes? A ver Quita No sé Vamos por aquí primero ¿No? Ya que hemos empezado Vale A ver Aquí hay un bicho de estos Esto me imagino Que lo apagará Sí Hostia ¿Eso qué? Y esto Qué coño es Tío Ah Vale 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 Entonces Si creo que es como es Arriba van los rojos Luego los verdes Y luego los azules Tenemos dos verdes Esto va a ser complicado O sea Esto es un puto cubo de Rubik Y a mí se me da muy mal Bueno Encima Dispararlo Va a ser también hermoso Si ponemos este aquí Hombre Es más fácil Que un cubo de Rubik Obviamente Mira si ya está Vale, vale No, no Ya está No, qué hace A ver Es que es difícil Porque Ah, vale Que los puedo marcar Vale, pues no está Difícil A ver Vamos ese ahí Este aquí Este aquí Este aquí Y Dario A ver Madre mía No sé lo que estoy haciendo En realidad Vale Aunque me veáis aquí Súper concentrado Estoy a ver si sale Y punto No había ninguna forma De De campear Así en plan Rápido Tío Digo yo Que saldrá Vale Esto está hecho Para que salga Así que saldrá Tranquilos Con lo rápido Que he puesto Lo de arriba Macho A ver Ahí está Oh Me ha costado Vale Ahí ya salió Otro bicho De esos Antes de nada Las puertas rojas Suelen ser salas de salvado Vale Pues yo creo que Lo vamos a dejar aquí Porque llevamos Veintitantos minutos Y a mí eso me suena Un poquito raro Con lo cual Vamos a guardar aquí Y lo dejamos aquí Y ya en el siguiente vídeo Digo yo que conseguiremos La puñetera aranosfera Está costando encontrarla Pero claro Hemos llegado a la zona Hasta nueva Así que Es normal que hueste Y eso Lo dejamos aquí Like, favoritos, comentar Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!